Antes de entrar de lleno en la playlist, quisiera comenzar diciendo que desde que abrí el canal, recibo la música de personas que aspiran a ser artistas y quieren compartir su arte conmigo. Siempre y cuando sean respetuosos y serios, yo acepto sus propuestas y trato de darles retroalimentación. Pero no me había planteado recopilar una playlist con estas canciones hasta hace poco. Aprovechando que el canal se ha convertido en una plataforma para la música alternativa, me gustaría darle una oportunidad a todas esas personas que me ven y hacen su propia música, antes de usar el canal para dar a conocer la mía. No voy a mentir, mucho del material que recibí fue bastante amateur y es comprensible, pero algunas otras propuestas me impresionaron tanto que decidí transformar esto en un mini concurso, para darle a las tres mejores en mi opinión un pequeño comentario al final del video y un poco más de publicidad. Así que si me mandaste tu música, quédate hasta el final porque podría sorprenderte. Por lo mientras, estas son 50 canciones de mis suscriptores que debes escuchar. Y aunque la playlist no sigue en ningún orden, comenzamos con una de las joyas que me enviaron. ¡Gracias! 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 Rivera! ¡Gracias! 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 Y ahora que hemos escuchado lo que la playlist tiene por ofrecer, llegó el momento de conocer a los ganadores. Y en tercer lugar están emisores, que fue una bellísima sorpresa encontrármelos aquí. Ustedes tienen una propuesta indie pop súper interesante, súper chill y súper bien producida. Me fascina esa parte de la producción, sobre todo en la voz, que muchos de plano entierran en la mezcla u otros le dan demasiado protagonismo y se come a todos los instrumentos, pero ustedes no, ustedes sí lograron ese balance y lograron usar la voz como un instrumento, pero que se sigue sintiendo como la voz, ¿saben? Me gusta además que ustedes ya tienen una visión como banda. Está muy, muy bien definida y los cuatro, por lo que veo, están muy de acuerdo en ella. Eso es muy importante y eso también les gana este lugar. El segundo lugar se lo llevan mis amigos del Velo de Aurora. Me encanta lo que están haciendo, su producción está muy, muy, muy bien trabajada, el tono de sus instrumentos está justo allí, los efectos, absolutamente todo encaja en su lugar. Además y como el nerd que soy, me gusta que su nombre sea una referencia a Stephen King. Sus influencias también me recuerdan mucho a Interpol, no sé si sea el caso, pero su música tiene este dinamismo de algo que se hace en una gran ciudad, ¿saben? Y además, también se nota que ya todos saben muy bien hacia dónde van. Ojalá uno de estos días podamos compartir escenario. Para mis hermanos de Sex Tape, muchas felicidades. Ustedes son los ganadores de esta primera edición de la playlist. Desde las primeras notas me encantaron los tonos, las texturas, los efectos. Me encanta esta mezcla que hacen entre el shoegaze con sonidos espaciados y el grunge un poco más agresivo. Y me encanta que le pongan atención a estos detalles. Se nota que todos van sobre la misma línea y comparten una sola visión. Pero no nos mintamos, su producción todavía no es impecable y aún les falta para poder llamarse una banda profesional. Entonces, ¿por qué ganaron ustedes? Pues porque ustedes tienen la mejor letra de todas las canciones que me enviaron. Ustedes comprenden que música y letra van de la mano. Los ruidos de la humanidad se quedó conmigo por frases como Un poco más, cada vez siento menos y No son los años los que pesan, solo tus decisiones. Uff, fue todo un placer escuchar algo que me hizo prestarle igual atención a la letra que a la música. Y si bien no fue la mejor producción como ya lo dije anteriormente, sí que está muy a la altura y sí que complementa muy bien las palabras. Lo cual prueba que no necesitas la mejor producción para llegarle a los demás. Por esta razón, ustedes son los ganadores de esta primera edición de la música de mis suscriptores. Al resto de los participantes, me gustaría recordarles que esto es muy importante a la hora de componer. Si tu canción suena ácida, la letra debe serlo. Si suena introspectiva, la letra debe serlo. Si suena romántica, repítelo después de mí, la letra debe serlo. Nunca dejes tus palabras en segundo plano. Así que para mis letristas, está muy bien aceptar ayuda al componer, así como está bien aceptar que no son Paul Banks, no son Alex Turner y no son Morrissey. Pero sí son ustedes, y deben encontrar su propia voz. Y ya para terminar, quisiera darle una mención honorífica a Gallo Dance con su canción I Hate You More Than I Hate Myself. Veo muchísimo potencial en tu música. Me encantaron tus guturales y esa energía tan Marilyn Mansoniana que le pones. Sin embargo, te juega muchísimo en contra la producción y el tracking. La voz llega a clipear y en general hace falta ajustar volúmenes, pero como te digo, veo mucho potencial en lo que haces y te extiendo la invitación para mantenernos en contacto y si quieres, te produzco una canción para que puedas sacarle el máximo provecho a lo que haces. Muchas gracias a todos los que enviaron su música. Y para las personas que quieran escuchar el trabajo de las bandas ganadoras, se los dejo en la descripción, así como las playlists de Spotify, Apple Music y YouTube, donde también encontrarán todas las canciones de este video. Te dejo también mis redes para que estés al pendiente de la segunda edición, así como de las actualizaciones de mi propia música, que si te gusta lo alternativo, seguro encontrarás algo interesante. Y ya sin más, me despido. Mi nombre es Tony Whitburn y esto fue El Hado Alternativo. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!